Hola y bienvenidos al curso Macros y VBA en Excel. Sean todas y todos bienvenidos. Esta es la sesión 8. Funciones personalizadas en macros. Bueno, aunque Excel incluye una multitud de funciones, verdad, que hemos conocido a lo largo del manejo de la aplicación de forma integrada, es importante recalcar que hay momentos en donde necesitamos nosotros crear nuestras propias funciones. Entonces esto es lo que vamos a realizar el día de hoy. En esta sesión crearemos una función personalizada usando el lenguaje de Visual Basic para aplicaciones de programación de Visual Basic para aplicaciones. Difieren un poco las macros de dos maneras significativas. El primer lugar es usando procedimientos de función, verdad, en lugar de procedimientos su, es decir, que comienzan con una instrucción llamada función en lugar de una instrucción su y terminan con la función fin en lugar de finalizar con su o en su. El segundo lugar es que realizan cálculos en lugar de realizar acciones determinados y en tipo de instrucciones como las instrucciones que seleccionan y formatean rangos. Entonces vamos a ver en este caso cómo crear una función de descuento personalizada para un libro. Vamos a irnos a nuestro Excel. Muy bien. Para crear una función de descuento personalizada para este libro, entonces vamos a seguir los siguientes pasos, verdad. En este caso lo que vamos a hacer es entrar al programa de Excel en el caso de la codificación con VBA. Entonces vamos a entrar a un módulo. Si no lo tenemos creado, le vamos a dar insertar módulo y nos quedamos con el nombre por defecto. Entonces vamos a crear un elemento partiendo del comando, en este caso que se llama Function. Vamos a crear un Function Discount. Vamos a llamar y va a recibir dos parámetros. Uno que va a ser un quantity y un precio. Al darle enter, si ustedes se fijan, el programa me completó con un end function. ¿Ve? Sí. Entonces seguimos. Ahora dentro vamos a declarar lo que es un, el discount. discount es en este caso discount. Vas, eh. Ah, perdón. Vamos a iniciar con una orden if. ¿Sí? Sí. Esa orden es sí. Vamos a poner la variable. Quantify es mayor o igual a 100. Entonces vamos a escribir la palabra dem y le damos un enter. ¿Sí? Si este, la variable quantify es mayor o igual a 100, entonces que haga lo siguiente. Miren, vamos a poner discount. amount va a ser igual a qué. A la cantidad, a quantify por el precio por el 0.1. ¿Qué es el 0.1? El 0.1 es el 10%. ¿Ok? Ahora bien, pero qué pasaría si cuántify no es mayor o igual a 100, sino que es menor. Entonces vamos a poner un else. Sí. El else es un sino. Entonces vamos a decir que el descuento. Sí. El discount va a ser igual a 0. Miren. Sí. Ok. Y ahora vamos a terminar con un end if, porque tenemos que cerrarlo. ¿Ve? Entonces tenemos acá la orden. Si la cantidad ingresada es mayor o igual a 100, entonces va a tener un descuento del 10%. Si no, el descuento va a ser 0. ¿Ok? Luego de eso tenemos que redondear el descuento porque aquí nos puede tirar una cantidad con demasiados signos. Entonces vamos a poner application.round. Sí. Vamos a ver si escribir bien. Aplicación. Sí. Aplicación. Punto around. Sí. Entonces vamos a colocar la variable discount y el número 2. Esto lo que nos va a ayudar es lo siguiente. Esta es una función interna de Excel que lo que va a hacer es que va a tomar el valor del descuento y lo va a redondear a dos cifras después del punto. Y ahí tenemos ya hecha lo que es nuestra función. Sí. Aquí es importante también notar de que debemos de utilizar la función tab del teclado, perdón, la tecla tab, ya que debemos de darle sangrías. Sí. A esto se le llama indentación en programación. Sí. La indentación me ayuda a determinar, por ejemplo, en este caso, que estas líneas de código le pertenecen a esta que está acá porque este es superior. Sí. Entonces quiere decir que estas están dentro de esta, de este elemento. Entonces, eso es un todo. Miren lo que tengo seleccionado en este momento. Sí. Entonces. Ahí tenemos nosotros prácticamente lo que sería el manejo de dicha, la creación de una función. Ahora bien, lo que tenemos que hacer en este caso es crear una, un elemento que me pida, ¿Verdad? Dichos elementos o que puede invocar a la función. En este caso tendríamos que declarar un su, o sea, ponerle un su cálculo. ¿Verdad? Y aquí le vamos a declarar dos variables, una que se llame Q y una que se llame P, ¿Verdad? Que sean de tipo doble. Vamos a ver. Sí. Entonces necesitamos decir que Q es igual, por ejemplo, a 150 y que P es igual a, vamos a ponerle un valor redondo. ¿Verdad? 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 Sí. Entonces aquí lo que necesitamos nosotros es llamar a la función discount. Discount. Vean. Y darle los dos parámetros. Q y P. Sí. Veamos. Creo que me equivoqué por ahí. Vamos a ver en qué. vamos a ver U y P SGBOX el descuento es vamos a colocar un ampersand un símbolo de information aquí era el título entonces aquí sí, descuento entonces aquí vamos a poner el descuento es vamos a poner un símbolo de oro no sé si nos falta algo ya estoy poniendo el símbolo de más entonces acá lo que está haciendo es que vamos a concatenar este proceso vamos a ver si nos funciona y por acá está, miren vamos a mostrar esta ventanita y vamos a mostrar el proceso vamos a restaurar la ventana para que se vea un poco más pequeña sí y le vamos a dar play acá entonces vean sí, lo que está sucediendo acá es lo siguiente hemos creado una función que se llama discount o sea de descuento hemos dicho que va a recibir dos parámetros en este caso cantidad y precio entonces si la cantidad es mayor a 100 entonces quiere decir que va a entrar en este primer bucle en esta primera parte del bucle y va a realizar el proceso de descuento sí entonces y en el otro caso es cuando es menor vamos a ver ahora si fuese menor vamos a detener acá permítame vamos a detener ah, tengo que darle a aceptar acá primero vamos a detener y ahora vamos a cambiar los valores vamos a ponerle 50 entonces aquí el programa me devolvería que el descuento es cero ¿por qué? porque la cantidad ingresada en este caso es menor de 100 practiquen el código este se encuentra en el manual así que pueden practicarlo y esto sería todo para esta clase nos vemos en la siguiente entrega